Y el Caigun Doan Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión Servidito para Messi Atentos puede ser y está ¡Gol! Nadie lo esperaba Al que no menos Con esto no nos vamos a cansar de ver este gol Por un largo rato ¡Golazo! Fernando Tilvito de vuelta a ver este maravilloso gol